Pemex ha perdido 13.200 millones de pesos en lo que va del presente año. De seguir esta tendencia se calcula que serían más de 18.000 millones de pesos por el concepto de robo de hidrocarburos. Ante esto los legisladores del Congreso de la Unión ya han emitido una cierta normatividad, pero esta como para variar está incompleta. Pemex que se quiere presumir como una empresa de calidad mundial y que pues sigue registrando pérdidas millonarias diariamente. El pinche robo como quieras se da en las gasolineras aquí también. En las mismas pinches gasolineras sin pistolas te das en el robo cabrón. A parte de lo que le roban en combustibles a Petróleos Mexicanos todavía se pierde más dinero teniendo en cuenta que Pemex tiene que todavía meterle dinero para arreglar los desperfectos que se causan por las tomas clandestinas y trabajos derivados de eso mismo. Aumenta la cantidad de pérdidas millonarias que tienen Petróleos Mexicanos y pues sabemos que aquí en este país Pemex ha dejado de ser una fuente importante de ingreso para el PIB y pues está llevando la venta. Ya nos llevan a ver. Nos roba Estados Unidos con el pinche, con el pasar el crudo para allá y que después nos lo vende más caro. Nos roban en la misma pinche en el país güey, en ese tipo de forma de robo y todavía nos roban los pinches gasolineros cabrón, en todos lados nos chingan. En tan solo ocho meses de 2015 se han contabilizado más de 1500 tomas clandestinas en todo el país, más de una tercera parte es de Tamaulipas. Hablando de impunidad en nuestro país, salud, se ha cumplido un año desde que fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A un año de investigación no ha habido ninguna sentencia y hay una lista de 111 detenidos y 20 prófugos. De los 111 detenidos, más de 20 no se ha dado a conocer los nombres de ellos porque así lo determinó un juzgado, precisamente Tamaulipas, cabrón nomás. Y cabe decir, no hay ningún alto mando de fuerzas federales o estatales implicados en estos 111 detenidos. O sea, fuera de autoridades municipales y miembros de Guerreros Unidos, que es el cártel o el grupo criminal de la región por excelencia. Ahora un año ya salieron los del PRD a decir que el gobierno federal ha agarrado el caso de Ayotzinapa para desprestigiar a su partido como si no tuviera ya chingos de desprestigio. Y dice que ha sido una guerra política a través de Ayotzinapa para demeritar el poderío del PRD que, bueno, sabemos que en los últimos años, pues ha perdido su convocatoria, sobre todo al momento de los comicios electorales en diferentes estados de la República. Que el PRD ha perdido ya esa característica de ser la primera potencia de izquierda, por así decirlo, de nuestro país, aunque bueno, ya son también alineados con los otros partidos como el PRI y Acción Nacional. Pero bueno, el PRD a un año del caso de Ayotzinapa, pues sale a declarar eso el partido, ¿verdad? Si de por sí ya se habían dividido bien cabrón con Morena, ahora con estos sucesos pues ya estaban solos empinándose, ¿no? Se están poniendo las rodilleras prácticamente para unirse a Acción Nacional, como sucedió a nivel nacional, se acaban de unir estos dos partidos para contender a las siguientes elecciones. Sí, 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 están planeando varias alianzas en diferentes estados de la República, entre ellos Tamaulipas, se menciona, que hay veces el rumor son ahí que andan corriendo, pero que ya hay división dentro de Acción Nacional aquí en el estado, que ahí andan tirándole golpes los mismos panistas a Canturrosas, que es su fuerte. O sea, ahí entre ellos ya hay división y la chinga. Carlos, te reto. Ah, a ver, ¿qué me retas? Te reto. ¿La coca en las bubis? ¡Oh! No me falta, güey, no me va a ver. Unos cinco kilos más, güey. ¿La cubeta de hielo y la chinga? No, 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 yo te estaba retando a un juego de fútbol, carnal. Ah, ahorita cualquier pendejo reta lo que quiera. Oye, no, yo pensé que ibas a retar como las pinches viejas de caché que están en la capital del país. O sea, bueno, empezó desde ahí con una pinche güerita que sí se ve medio sabrosona y locochona que anda para que empezó con un video, los subió a sus redes sociales, donde se echa un pasecito de cocaína, ¿no? Con un tapón. ¡Pen nomás! Y la chinga, pues, nombra a sus amigas y la chinga la reto y la chinga... Y pues le siguieron la tendencia a los chavos, ¿verdad? Entonces, pues... Digo, si son amigas, era porque ya eran medio locuaces también. Sí, 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 digo, ya. No le dijo a la hermana de la monja. No, verdad. Amigos, estoy cumpliendo el reto del pasecito. Me retó Beatriz Casasula. Yo quiero retar a Kenka, el Diego Escalante, Paulina Romaní y Roberto. Peñarito. Agarren a su pareja. No está fácil. La paro de las chavas de caché de nuestro país. ¿De qué? ¿De cómo? De caché. De caché, cabrón. De acá, de que pinche. Y vas a oír acá en la revista Hola. Ay, acá, este, pinche güerita. Con el pasecito así. Ah, ja, ja, ja. Y la chinga. El cafecito y la line. Y la chinga, ¿verdad? Al rato vamos a ver, pues, el reto de la track. El reto de la conazo. El reto de la conazo. El reto de la conazo también. O de Crystal Mej. El reto de Heisenberg va a decirnos la chinga. El reto de Breaking Bad y la chinga. No, mames. No, mames. Estamos decayendo, asquerosamente decayendo en esta sociedad. ¿Qué, qué pedo, güey? Con México, cabrón. ¿Quién sabe por qué? Salud. ¡Gracias! Oye, güey, pero, pues, ¿qué chingos esperas de nuestra sociedad? Si nombramos como diputados y presidentes municipales a personajes sin... En nuestro país donde en la política existen personajes como la gaviota. Existe Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal, a huevo, puto. Y también pinches personajes como Lagrimita, tirándose de candidato. Pues tenemos de diputada federal, por plurinominal, a Carmen Salinas, que se sintió la señora Carmen, pobrecita, güey, porque la atacaba un chingo en las redes sociales, porque se le ocurrió reírse de que se quedó dormida en el curul, pues, si no, es tanto pedo. La vieja dice, me ataca chinga en las redes sociales y se cerró su Facebook y su Twitter. Se ofendió. Se ofendió. La señora, la dama. Sí, digo, porque... La corcholata, como un chingo en la película. Sí. La respuesta que dio tampoco no fue como para estarlo presumiendo. Ahí hizo señales acá obscenas y a todos los seguidores y no seguidores. Bueno, pues pobre Carmen Salinas, ella solo quiere llevar a la gente, porque ella viene de un barrio humilde y es ignorante y no estudió, pero no le importa y quiere ayudar a través de su curul, que se duerme y le da hueva a las sesiones y la chingada, y no tenga iniciativas y se ría, bueno, pues pobre de ella, no, le da. A lo mejor iba a llegar ahí y iba a decir, pues yo propongo hacer aventurera, quiero el Congreso de la Unión. Para que nadie se duerme. Yo tengo entendido, güey, que todas las fiestas de Navidad y esas madres, güey, van a ir a realizar la representación, güey, ahí dentro de la Cámara de Diputados, ¿verdad? O sea, para que no se duerma, para que se la pase bonito y festejar la Navidad y todo. No va a ser ella la que lleve las viejas a las pedras como el vato del pan ahí, que lo cacharon en el video y lo que... A lo mejor siempre la quisieron para eso, cabrón. Digo, para que llevara amigas, ¿ya no? Pero no de su edad. Sí, no. Pinche Carmen. Es raza. Salud. Salud. Y nos trasladamos hasta Egipto. Dos mexicanos de los que resultaron heridos en los ataques en el caro el pasado domingo ya fueron a Jalisco, han salido del hospital, estaban internados en la capital del país, ya se fueron a seguir su tratamiento, su recuperación a su tierra de origen. Haciendo un poquito de recuento de lo que es la historia que pasó en Egipto, bueno, seguro los testimonios de los afectados. Ocho mexicanos perecieron, seis terminaron heridos por bombardeos de tres horas que les hizo las fuerzas de seguridad egipcias porque los confundieron con terroristas a un grupo de turistas que viajaban hacia un oasis en el desierto allá en el Cairo. El gobernador de Jalisco, primero que nada, dijo que pidió, demandó que se rompiera toda la relación posible con Egipto. Ya salió una vieja en el Senado del Partido de Acción Nacional que es encargada de la Comisión de Cienciamente de Relaciones Exteriores, que dice que no se puede romper la relación con los Egiptos y la chingada porque hay que llevarnos bien a toda madre para que nos ya nos dieran estos vatos y la chingada porque tenemos buenas relaciones y la chingada. Pues sí, se nos pasaron de lanza, güey, pinches culeros. Todavía faltaba que no nos quisieran regresar los hijos de su pinche madre. México ya mandó a unos abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores para estar monitoreando la investigación que hay en Egipto. Pero hay que decir, allá en Egipto el gobierno, digo, es algo muy raro porque me suena como un diyahuací en México. Allá casualmente hace la ley Mordaza y están quitando de cualquier responsabilidad a sus fuerzas militares. Me suena mucho a Yotzinapa. Sí, creo que dicen que hubo un ataque de un faraón egipcio antiguo que se salió de una pirámide y los atacó vilmente con sus rayos poderosos de los ojos y hizo su despedor, re bien cabrón. Pues qué chingados van a investigar, lo mandaron cinco veces, dijo una vieja, la otra dijo tres horas, pues estuvieron bombardeando a quemarropa a estos cabrones y yo creo que de repente un vato de dijo, oye, se me hace que no son terroristas, güey. Pero no mames, güey, qué pinche puttería, cabrón. Tres horas, güey, y a bombardeazos, güey, no los mataron. Esos cabrones se me hace que los entrenaron a las Fuerzas Armadas de México, cabrón. Porque no mames, ¿cuántas veces dicen que balacera de tres horas y dos heridos? Y la chingada, no se dan cuenta que están igual, güey, güey, señor solo en el pie y la chingada. Y la pinche mamada. La Secretaría de Naciones Exteriores está diciendo que están pensando, están analizando todavía, a ver si van con la OEA, la organización de Estados Americanos para emitir una queja formal en contra de Egipto en la esfera internacional, yendo a la ONU, etc., etc., o sea, lo están pensando, o sea, ya pasó, ya pasó más de una semana, pendejo. No, eso tengo que ver, es un instantáneo, cabrón. Sí, todo tiene su caducidad y ese pinche pedo ya no está. Nuestro queridísimo presidente, el Ezequiel Peña Nieto, salió. No, él salió con la capa, cabrón. No, hombre, no, mames, güey. El fue por ellos, güey, el fue por ellos hasta allá. La foto, la foto que estaba hablando por teléfono, se veía que estaba bien encabronado por el presidente, güey. Yo creo que se cagó más la gaviota contigo ahí en Francia que tú puedes elegir. Pues hablando un poquito ya más serio, en Chile... Chupa. Te sientas. Sacudieron hoy a... En Chile. Sacudieron a Chile. Hubo 70 sismos registrados el día de hoy simplemente, cabrón. Hoy, lunes 21 de septiembre. Ah bueno, ya hay alerta de tsunami también. Ya hay alerta de tsunami y con el riesgo hasta en México de que existan olas de arriba de dos metros. No es una cosa como que para darse la ligera, digo, sí lo hacemos en broma, pero sí es algo que se está sacudiendo al mundo. Sí, no, y aparte, el pasado fin de semana, ahí en Chile se registró uno de los terremotos más intensos en los últimos 25 años, según los expertos en el tema. Y sabemos que dejó más de una decena de muertos allá en nuestro país hermano sudamericano de Chile, que bueno, sabemos que está pasando por complicaciones, en este caso ante los sismos. Para destacar el hecho de que la presidenta Michelle Bachelet y ciertos funcionarios chilenos se aprobó en el Congreso de ese país, que estarán dejando de cobrar su salario por un año, como una medida de austeridad ante el escenario económico internacional. Una verdadera, eso sí es austeridad, no chingaderas, eso sí es austeridad, no chingaderas. En ese caso, palomita para Michelle Bachelet. Estaremos con ustedes, apoyándolos desde alimentos, oraciones y de todo. Así es, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Esperemos verlos en la Copa América. En la Copa Centenario. En la Copa Centenario. Ya sonriendo otra vez. Por si usted dudaba que la empresa transnacional Walmart es una empresa frívola, sin corazón y que le vale un pito a la gente y no le importa hacer dinero, se reveló por parte del diario Reforma una historia de una mujer en la capital del país que robó a la tienda Bodega Horrera, comida por un valor de 59 pesos. La historia relata que ella acudió a la tienda y ya se iba a ir de la misma. Y pues como normalmente te preguntan ahí el pinche guardia de seguridad en la puerta de salida, tiene su ticket, se puso nerviosa, se le cayó una charola de carne y una madre de mantequilla por un valor de 59 pesos. Entonces ella aceptó que se robó esos productos porque no tenía dinero y tenía que alimentar a dos niños. Y pues dijo, soy pobre, necesito sacar de la tienda en familia y por eso quise robarme esto. Se fueron ante las instancias correspondientes y los abogados de Walmart, porque Bodega Horrera viene siendo parte del consorcio que es Walmart, fue un representante legal de Walmart y dijo, no, qué chingada, porque normalmente esos casos se pueden arreglar y dicen, no hay pedo. Pero el de Walmart dijo, no, vamos hasta el juzgado y la chingada, y en ese tiempo, dos días, estuvo en prisión a la mujer. Porque se robó 59 pesos en comida. Pinche Walmart, que es una empresa transnacional, que no paga ni siquiera los impuestos que debería de pagar a nuestro país, pero sí no le puede condonar a una señora que tiene dos hijos y no tiene dinero y se está muriendo de hambre, un pequeño ilícito que lo hace por necesidad. Ya posteriormente los abogados de la que tuvo este problema, pues precisamente ellos alegaron el hecho de que por pobreza y hambre no la pueden meter al tambo. Se estipula como robo de famélico, se da cuando una persona sin hacer uso de fuerza física, ni moral, ni emocional, o sea, no lo amedrenta, no lo amenaza, ni nada por el estilo, sustrae algo de algún lugar, generalmente está escondidas, y es capturado en esa situación. Para los del Coralé, lo que él quiso decir es que si te atrapan, eres bien jodido, y te atrapan robando una tienda, pero no estás chingando a alguien con un arma de fuego, con un pinche tipo de arma de cualquier tipo, y te agarran, y dices, no, pues la agarran, ahí no hay pedo. Así es. ¿Sí, no? También las amenazas, por decirle que no digas. Conozco dónde vive, es una pendejada así, ¿no? De que sé dónde vive tu abuelita y la chingan, nada de esas pendejadas porque la estás amenazando. O sea, no puedes amenazar a ninguna persona que trabaje. ¿Por qué le estuvieron dos días entonces? En el nuevo proceso penal, sucede que tú puedes llegar a un acuerdo con la contraparte, con el afectado, y le dices, oye, bueno, se paga, se cumple tal cosa, y dicen, no, yo quiero que se vaya ante el juzgado, porque primero está ante la agencia del Ministerio Público, el investigador. Entonces se pasa al juzgado y el juez ya dictará una sentencia. Ya tiene la oportunidad de defenderse legalmente la persona a la que cometió el delito. Ahí se alegó instantáneamente que fue robo de famélico y el juez ni siquiera la quiso llevar a un proceso legal. Les dijo, ¿sabes qué? No mames, es un robo de famélico, es la primera ocasión que sucede, entonces vamos a darle la oportunidad de que salga libre. Si vuelve a suceder esto, ya haremos un proceso para investigar. Pinche Walmart, no paga los impuestos que tienes que pagar en nuestro país y te vienes a pasar de verga por 59 pesos, chinga tu madre. Yo soy Carlos Hernando. Emanuel, la riata a la torre. Fue un placer estar con ustedes, esto fue No Tigrillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!